En el puesto número 1, quiero que sepas cómo hallaron esta increíble ciudad de Egipto. Cuando la investigadora estadounidense Sarah Parkak descubrió los restos de la antigua ciudad de Tanis en el año 2010, no se valió de las herramientas arqueológicas convencionales, sino que lo hizo desde el espacio. Las imágenes de satélites le sirvieron para visualizar el yacimiento desde un plano aéreo y fue entonces cuando desvelaron la existencia de nuevas y desconocidas ruinas escondidas bajo la arena. Pero lo más sorprendente no fueron los vestigios de la capital del antiguo Egipto, sino que estaban a punto de dar a conocer al mundo una nueva fórmula para estudiar el pasado, la arqueología espacial. Finalmente, gracias a esta tecnología es posible cartografiar cientos, sino miles de yacimientos en cuestión de semanas, aunque la experta aclara que excavar en la tierra es la parte más divertida. El puesto número 2 es para las avenidas funerarias de Arabia. Debes saber que los expertos las llaman de esta forma debido a que las tumbas se sitúan al lado de ellas, formando una especie de sendero trazado. Los arqueólogos hicieron un hallazgo que sigue descubriendo los grandes misterios sobre los rituales funerarios en distintas civilizaciones del mundo. En este caso, poseen 4.500 años de antigüedad y la más larga de ellas es de 170 kilómetros, junto a miles de tumbas de piedra con una sorprendente forma de colgante. Sin embargo, este hallazgo está plagado de dudas, ya que poseen restos en muy mal estado o varias de ellas han sido saqueadas. El equipo de investigación a cargo de este hallazgo utilizó imágenes por satélite y fotografías aéreas del terreno, el cual tiene 22.561 kilómetros cuadrados y contiene numerosos restos arqueológicos que datan de miles de años atrás. Finalmente, determinaron que varias de las muestras que encontraron se remontaban a entre el 2600 y el 2000 a.C., aunque las tumbas continuaron reutilizándose hasta hace unos mil años. En el puesto número 3 hablaremos de un asentamiento en el desierto de Qatar. Investigadores que buscaban fuentes de agua subterránea en la península arábiga oriental a través de imágenes satelitales han descubierto accidentalmente los contornos de un asentamiento que parece tener más de 3.600 años de antigüedad. Se identificó una zona de 2 por 3 kilómetros o los contornos de un asentamiento en una zona de Qatar, en la que hasta ahora se creía que había pocos indicios de civilizaciones antiguas sedentarias. Las pruebas cartografiadas desde el espacio indican que la población parece haber tenido un sofisticado conocimiento del uso de las aguas subterráneas. Macfía, el nombre atribuido al asentamiento por los investigadores, hace referencia a un lugar invisible en el idioma árabe local. Y se determinó que la gran parcela rectangular subterránea tenía que estar hecha por el hombre debido a su forma, textura y composición del suelo. Finalmente, no han podido determinar del todo quién era esta cultura y por qué desapareció. El puesto número 4 es para un sorprendente rayo. Registrado el 29 de abril del año 2020 y con 767,6 kilómetros de longitud, iluminó el cielo durante 17 segundos en tres estados de Estados Unidos. Este fenómeno ha marcado un nuevo récord mundial, según confirmaron los científicos. El relámpago se extendió sobre Mississippi, Louisiana y Texas. No es fácil saber si este tipo de fenómenos son nuevos o, por el contrario, llevan sucediendo desde hace tiempo cuando las condiciones son propicias. La razón es que no hace mucho tiempo que somos capaces de medir su longitud y posición con precisión. Lo cierto es que los especialistas creen que es probable registrar nuevos récords en el futuro, y todo gracias a los avances en la tecnología de detección de rayos desde el espacio. Déjame decirte que desde entonces la Organización Meteorológica Internacional ha registrado récord sobre récord. Pero es complicado saber aún si es que están aumentando de intensidad. Lo cierto es que no hay una explicación definitiva a qué tipo de circunstancias meteorológicas ocurren para la generación de estos gigantescos rayos. En el puesto número 5 quiero hablarte del misterio de las legendarias tumbas Kofun de Japón. El periodo Kofun de la historia de Japón va del siglo III al VII después de Cristo, y estaba caracterizado por centenares de tumbas construidas en enormes montículos de tierra. Recientemente, una muy antigua y misteriosa fue vista desde el espacio en una imagen tomada por el satélite Terra de la NASA. Es una de las tumbas más grandes del mundo, pero como es considerada un sitio sagrado, se sabe poco de lo que en realidad contiene. El hallazgo, que tiene forma de ojo de cerradura, se encuentra entre otras sepulturas, las cuales, en conjunto, son conocidas como el grupo de Kofun Musu Furuichi. Se cree que estas pertenecen a altos miembros de la sociedad. El sitio cubre un área que mide más de 300 metros de ancho y 450 metros de largo. Tiene un montículo rodeado por tres fosos y dos espacios habilitados como áreas verdes. Pero finalmente, dado que los Kofun son considerados sitios religiosos sagrados, se prohibió la investigación arqueológica. Incluso hoy, a nadie se le permite ir. El puesto número 6 es para un pueblo de 6.500 años bajo el mar, en Croacia. Este asentamiento neolítico fue hallado gracias a imágenes satelitales en la isla de Corcula. Fue posible cuando detectaron elementos inusuales en una franja estrecha de tierra, mientras que la bajante de los niveles de agua permitió ver al descubierto el material. Entonces, los investigadores que se encontraban en total asombro se internaron en el mar y vieron muros de piedra de un asentamiento de al menos 4.500 años antes de Cristo. Estaba construido en un pequeño terreno conectado por una franja estrecha a la franja principal. Allí había herramientas, cuchillos de piedra y cerámicas. Por su parte, Marta Calevota, a cargo de la colección arqueológica del Museo de Corcula, recalcó lo inusual de la ubicación del asentamiento. Asegura que no tenían conocimiento de un hallazgo similar en otro lugar, y menos que se construyera en un islote conectado con una estrecha franja de tierra. En el puesto número 7 quiero hablarte de Nan Madol, la civilización perdida de la Micronesia. Este es el principal reclamo arqueológico de las Islas del Pacífico. Se trata de una antigua ciudad construida sobre un arrecife de coral, con gigantescos bloques de basalto que se extiende sobre 92 islotes artificiales. Todos ellos conectados entre sí por medio de canales, por lo que también recibe el nombre de la Venecia del Pacífico. Los investigadores creen que la ciudad empezó a estar habitada entre los siglos I y II después de Cristo, pero sus edificios megalíticos, cuyos impresionantes restos pueden verse en la actualidad, empezaron a construirse hasta el siglo XII. De todos modos, es difícil establecer quiénes fueron los verdaderos constructores, puesto que carece de cualquier tipo de elemento artístico que permita a los investigadores determinarlo con seguridad. Pero muchos habitantes creen que fueron fundadas por los hechiceros gemelos, como los de esta imagen, que fueron ayudados por un dragón volador, mediante el cual lograron que las grandes rocas de basalto levitasen. Lo cierto es que en la actualidad se encuentra invadida por la selva y fue gracias a los satélites que descubrieron que están formadas al menos 750.000 toneladas de roca negra. Y finalmente, el puesto número 8 es para unas figuras misteriosas. Esta historia te va a sorprender. En marzo del año 2007, Dmitri Day, un economista y entusiasta de la arqueología, estaba viendo un programa de Discovery Channel sobre pirámides, momias y tumbas. Y pensó que quizás en su país, Kazajistán, también podría haber vestigios del pasado. Lo cierto es que en su tiempo libre empezó a examinar imágenes de satélite de Google Earth, cuando se sorprendió al hallar una figura intrigante sobre el terreno. Se trataba de un cuadrado de más de 200 metros por lado, formado por líneas de puntos y con una X en su interior, casi como un mapa de piratas. Finalmente, el sitio se remonta al año 800 a.C. aproximadamente, una época de esplendor de la Edad de Hierro. Y sobre su finalidad, Day sostiene que podrían ser observatorios horizontales para rastrear los movimientos del Sol naciente.